Para que ser presumido si el billete nada vale Solo son unos papeles que miden los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra pero si me doy mil gustos Que soy alguien diferente es lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte todos hablan nada saben Con gusto se les atiende por si hay un inconveniente Y si me miran así como es que llegué hasta aquí Ser derecho al caminar y yo nunca le he de fallar Al buen amigo que está conmigo Y al traicionero muy mal le va Y porque no todo es como lo pintan No se vayan con la pinta La prisión es algo fuerte para la mente que es débil Yo lo tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toque es porque toca Lo bueno que estoy afuera para seguir laburando Viene el éxito y se vienen también falsas amistades Y hoy brindo por los que un día Yo pude colaborarles Yo perdono igual olvido Se les desea lo bueno que es lo mejor que ofrezco Y si es poca la amistad Es que corte el personal Solo la gente leal La que conmigo estará El buen amigo Está conmigo Y al traicionero Muy mal le va Y aquí andamos con la charola bien portada Puro R Music ¡Viejo!